La Procuraduría continúa con las investigaciones por la muerte de una mujer cuando presuntamente era sometida a una cirugía estética. Sí, 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 desde luego que se dio inicio a la averiguación correspondiente en la que habrán de llevarse a cabo las investigaciones necesarias para tratar de, en su momento, lograr el esclarecimiento del hecho y determinar cualquier situación. Operativo de la PGR en la bodega del Parque Industrial Benito Juárez, donde en julio pasado se encontraron precursores químicos para la elaboración de drogas. El turismo sigue generando resultados positivos para la economía queretana, afirma el gobernador Calzada. Mira, lo que es turismo y servicios representa aproximadamente el 22% del PIB estatal, turismo y servicios conjuntamente. Ayer, precisamente por parte de la Cama de Restaurantero, nos van a conocer el impacto positivo que tuvo la economía local y, bueno, pues nos sentimos muy contentos precisamente por ello. Del año pasado a este, hemos tenido un incremento de aproximadamente entre el 15 y 16% con respecto al turismo. Aproximadamente, bueno, eso habla muy bien del esfuerzo que han hecho también los hoteleros y restauranteros para que Querétaro siga creciendo. Y el dólar sigue subiendo. Este martes se vende hasta en 13 pesos con 32 centavos. Caja Inmaculado presentó.